Martín Cárcamo, no todo podía ser malo en el matinal. Chao con el bullying de ustedes, estoy aquí en este lugar paradisíaco. Pueden... ¡Pero guapetón! Mi querida Diana, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Ay, qué rico. Ay, qué huele rico. ¿Sí? ¿Cómo estás? Me bañé hoy. ¿Sí? Porque sabía que tenía esta entrevista y dije, bueno, ya, ya toca, ya toca. Oye, bienvenido. Mira lo que tengo acá, pelotitas. Sí, sí, sí. ¿También? Muy bien, y palos de golf. ¿Y estos palos de golf para ti, para que me enseñes a jugar? Vamos. Yo nunca he jugado a golf. ¿No? No, me manejo con los palos, las pelotas. Bueno, pues hacemos algo a ver si por lo menos practicas el swing. Ok, el swing. Hay como una cultura del golf que uno sale a jugar y después uno en el hoyo 19 se queda comiendo, tomándose una que otra cervecita. Entonces ya el domingo... Básicamente el deseo. Oye, vámonos al tiro el 19 entonces. Total, ¿verdad? Dijemos los palos. Oye, Luis, vamos a hablar de tu familia y mucho más, pero lo primero es hablar de The Voice. Sí. Se nos viene la segunda temporada, ahora muy pronto. ¿Cuántos días llevas en Chile ahora, grabando? Eh, llevo ya, bueno, hice ya un viaje en abril para grabar la primera parte de The Voice, lo que son las audiciones a ciegas que son grabadas. Ay, que te sale lindo, The Voice, a ver. The Voice. The Voice. Más adelante, en agosto, hacemos las galas ya en vivo. Claro. Que ya es más divertido. En esta segunda vuelta, ¿cuántos días llevas en Chile? Llevo dos semanas, ¿ya? Espérame, y en esas dos semanas... ¿Cómo? ¿Tu mujer está acá o está por allá? Bueno, claro, claro, porque imagínate, hay que... Ah, ¿te la trajiste? Sí. Ah, con razón, yo estaba preocupada. Porque es difícil, ¿no? Sería todo muy raro. Claro. Estar así, sin jugar golf. Claro, sin jugar golf. No, no, ahora justo está aquí mi esposa y mi niña. Van a estar aquí unos días y después me quedo yo igual una semanita solo. Así que, bien, ahí. Está bien. Una semanita a pura televisión nomás. A puro dolor, como se llama esa canción. ¿Qué es lo mejor y lo peor de los chilenos? ¡Uy! Pero esto es difícil. Lo mejor, yo creo que los chilenos son buena gente, son alegres, son... Me encanta el acento, me encanta... ¿Tu palabra favorita en chileno? No la puedo decir en... Dila, dila, dila. Dila, dila. Me encanta que con una palabra uno puede decir muchas cosas. Por ejemplo, el hueón es fantástico. Porque uno lo puede usar como un verbo, como un adjetivo, como... Es verdad. Bueno, ustedes saben más que yo, pero... Por ejemplo, el hueón buena onda. Claro. Y chaquerí, hueón. Claro, o hueyar. ¿También? O hueá. O hueá. Si esa palabra la quitan del vocabulario, ¿qué hacen ustedes? No. ¿Cómo eres, no? Hacemos pocas hueás sin esa palabra. Oye... ¿Me puedes enseñar alguna cosa básica de golf? Ok. Vamos. Este se llama el driving range, que no sé cómo se dice en español. Oh, my God. Estás burlando un poquito. Es que me encanta tu pronunciación. Vamos. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Muéstramelo tuyo, hermano. Yo no he hecho un swing de golf hace como un año. Entonces, tiene un segundo para calentar, para aceitar los huesos. Si sale mal, lo hacemos de nuevo, Luis. Si sale mal, se burlan de mí. Ok. No te preocupes, no hay nadie mirándote. No, me imagino. Entonces, mira, voy a apuntar para aquel cartelito que dice 100. Mentira. Bueno, no llegué, pero más o menos. Pero llegaste en el medio del 50 o 100. Me ha sorprendido, Luis. Ahora sí que sí. Vamos a ver si es verdad. Esa llegó. Gracias, público. Los quiero. Extraordinario. Voy a dejar esto de voice y la música y soy golpista de ahora en adelante. Sí, estoy puro perdiéndote. Los quiero. Ahora tienes que volver a enseñarme así. Que es la parte más difícil. ¿Las manos también así? Perfecta, sí. Y sacas un poquito las nalgas. Eso no me cuesta nada. El poto, como dicen aquí, ¿no? Tengo harto por ahí, así que no me cuesta. Perfecto. Yo no miro porque soy un hombre respetuoso. No me cuesta ahí, por favor, porque te voy a pegar un... Sí, totalmente de acuerdo. Mira este brazo. Se queda derechito y este codo es el que dobla. Hace así. Sí, qué difícil. Entonces tienes que mirar la bola. Pero igual se me dobla, se me dobla. Eso va muy mal. Mira, acá es aquí, hasta acá atrás. Ah, por eso. Y ahí le estiro. Y ahí mirando siempre la bola. Y si no era chulito. ¿Cómo? Si no era chulito. Bueno, nos reímos y ya. No pasa nada. Voy a ti. Estoy más cerca. Ya nos vamos a hacer. Ok. Ok. ¿Te ayudo? Sí. A ver, si quieres, nada más llega hasta aquí y asegúrate de darle la bola. Sí. Ahí. Muy bien. Gracias. 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 Mira, si quieres, vamos al putting green, donde uno potea, creo que se dice en buen spanish. Potear. Pero te estamos hablando de golf, tú tenías claras. Sí, sí, sí. Ah, ya no pensé. No pu, no pu. Po. Ah. Ya, ok. Vamos a potear. Vamos. Vamos a potear. Y a jugar golf también. Ay, anda. Ay, anda. Te pegué, te pegué, te pegué. ¿Qué? Perdón. Es que le iba a dar vuelta para llevármelo por detrás. Me quiere matar. Oye, si ya... Quiero ir a potear y a matarme a la vez. Me dijiste, no, me dijiste lo peor y lo mejor de los chilenos. Me dijiste lo mejor, la palabra, la palabra esa. ¿Qué es lo peor que tenemos los chilenos? Vamos. Vamos, Luis. Te juro que es que estoy pensando, pero... Mojese las nalgas. Ya lo tengo. ¿Qué? Que no tiene que ver con la gente y tampoco es culpa de Chile, es ley de vida. Los temblores. ¿Te hagan susto? Mira, te voy a hacer un cuento. Yo llegué aquí para grabar las audiciones a ciegas y estaba en un piso 20 algo del hotel y tembló y aquel cuarto hacía así y yo no sabía qué hacer. Y ustedes como si nada, un temblorcito, la gente con tranquilita caminando y yo en mi calzoncillo bajando la escalera, con mi mochila y mi guitarra. ¿Te creíste que vestí y salí? No, salí en calzoncillo y todo. ¿En serio? Sí. Qué suerte para la gente que estaba ahí en el hotel. Fue súper divertido. Además de que hacía frío también, hacía mucho frío. Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo. Trabajo implica que estés muy lejos de tu casa, muy seguido por tus giras como cantante, por tu trabajo en The Voice. Sí. Me imagino que te debe de costar, tú tienes una hija de un poco más de cuatro años. Claro. Cuatro años y medio, Micaela. Micaela, sí. Hermosa, estuve viendo fotos, Luis. Muchas gracias. Y se parece mucho a ti. Es como una versión muy mejorada. Gracias a Dios. No, pero no, ella es bellísima, pero tiene mucho, mucho, mucho de ti. ¿Qué es lo más difícil de tener que dejarla? Yo tengo un hijo de cuatro y yo de repente me toca trabajar hasta tarde y los niños resienten mucho la ausencia de los papás. ¿Lo sufren más de lo que uno piensa? Y muchas veces lo sufren más de lo que ellos mismos lo demuestran, pero uno se va dando cuenta que lo tienen clarísimo y que saben y que lo sienten, ¿no? Entonces, especialmente ahora que va creciendo más, que se va comunicando más, ya me dice, papi, no te vayas, ¿por qué te tienes que ir? Y me pone esa carita y uno con las maletas así en la casa. ¿Por qué te conquistó? Mira, Agueda llegó un momento de mucha transición en mi vida. Empezamos como muy amigos, pero pasó lo que tenía que pasar. Me enamoré, nos enamoramos y es una mujer muy inteligente, muy derecha. ¿En tu casa quién manda? Ella, total, pero 100%. Yo no pinto nada. Yo, vete a cantar, Fonsi, regresa y... Pero a mí me gusta. ¿Qué quieres de mí? ¿Y tu hija? ¿Cómo es Micaela? Mica es por fuera como su papá, por dentro como su mamá. Es rock and roll. Es como que lo tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere y a mí me encanta. Es lo que ella diga cuando ella diga. Es que es mujer. Te digo yo. Háblame de tu disco. ¿Cuándo vamos a ver? ¿Cuándo va a salir a la luz? Pues mira, se está cocinando. Va como a mitad de camino. Yo diría que ya el primer sencillo empezará a sonar en las radios septiembre, octubre, más tardar, y ya el disco completo saldrá o a finales, principios del nuevo año. Revista. Mi amor, te quiero mucho. Gracias por hacer el gol. Y nos vemos muy pronto. Hay que seguir practicando. And the voice. ¿Yo? Los dos. Los dos. Los dos. Cuídete, muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Salud. Martín. Abrazo, Martín. Adiós, me fui, no me importa. Qué buena, qué buena la entrevista de Luis Fonse. Tremendo que abre sus corazones, Jaime, con diez.